Que Dios te bendiga, la fundición de Cristo. Soy tu pastor Owen Ross y estoy saludándoles desde aquí de Wilmore, Kentucky, donde estoy estudiando en el seminario Asbury. Estoy siguiendo en mis estudios, siguiendo, aprendiendo más y creciendo más en la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo, porque Dios está trabajando en mi vida aquí en una manera que estoy agradecido con mi Padre Dios para estar aquí. Pero les digo, estoy extrañándoles. Quiero estar con ustedes hoy noche porque sé que Dios va a hacer una gran cosa hoy noche en la fundición de Cristo. La pastora Lucy ha estado preparando para este momento para darles la palabra. Y sé que Dios va a usar su sierva para hablar a tu corazón en esta noche. Entonces abre su mente, abre su corazón, porque la palabra hoy noche dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Ahora, vas a aprender que nada te puede separar del amor de Dios. Y cuando amamos a unos a otros, el amor de Dios se manifiesta presente en nuestras vidas y resplandece de nuestras caras, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Hermanos, vas a ser bendecidos en esta noche. Estoy orando por ustedes por este momento. Les extraño, les amo y que Dios les bendiga.